¿Qué es la letra africana? Letras africanas es un programa de Casa África que tiene el objetivo de acercar al público español a los grandes escritores de la literatura, a los grandes nombres de la literatura africana, pero también a su obra a través de la lectura de alguna de estas. Empezó en enero, aquí en Las Palmas, en la sede de Casa África y también en Santa Cruz de Tenerife con Germano Almeida, escritor más importante de Cabo Verde. Después seguimos con Fatou Diom, una escritora senegalesa con quien viajamos a Sevilla y a Cádiz. Posteriormente estuvimos en la Feria del Libro de Madrid con Donato Ntong y también en Barcelona. Y ahora pues tenemos con nosotros a unos de los grandes referentes de la literatura africana que es Henri López de la República del Congo. Mi obra yo pienso que es un obra primero de una persona de la generación de la independencia. Es decir, personas que tenían el deseo muy fuerte de afirmar su identidad. La segunda meta era de dar una afición de África de dentro y que podía ser también crítica, crítica para avanzar porque en literatura la literatura no puede ser elogio y dar imágenes que son imágenes modelas. Y otra cosa quizá que caracteriza mis novelas es el problema del mestizaje porque soy un mestizo. Un mestizo de piel, un mestizo también cultural. Quizá hay una evolución en mi obra. O sea, no hay un mestizo que en mi obra. Primero la preocupación política y militante será más fuerte. Y poco a poco yo he evolucionado hasta un tratamiento de mi subjeto más personal. La literatura es una cosa que se hace solo. Los escritores no pertenecen a equipos y la literatura africana es muy joven. Si consideramos que el Quijote es el inicio de la literatura mundial que se escribió el primero de enero, la literatura africana se empezó en la segunda mitad de diciembre. En poco tiempo vamos a ver grandes obras, no solo novelas que van a tener sucesos, pero novelas que van a permanecer. Subtitulado por Jnkoil